Música La que te da el sonido de a mi voz Y ya no es el color de esa mujer La que te da el sonido de a mi voz Música Música 1, 2, 3, 4 Música Música Zambucaya es mi pasión La monestra patrón El mundo del mar delón De mules que es emoción Y los dolores mi bandera Zambucaya es mi pasión La monestra patrón El mundo del mar delón De mules que es emoción Zambucaya es mi pasión Música ¡Vale, Ana! ¡Vale! ¡Ve a tu aeroníno! ¡Ve a tu aeroníno! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás grabando con Zabucay? ¡Ahhh! ¡Bien! 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 Por todo el pueblo, por la tribuna, de ser нас, Cuando se unen son las que colar, de esa igualdad, decir que el pueblo deestreo para, de la tierra que os cruzar, por la multitud de más. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que me da! ¡Qué alegría que me da! ¡Selta Torino! ¡C морde! ¡Selta Torino! ¡Qué alegría que me da! ¡Que maldita mejor! ¡Qué cosa! ¡Sube, sube, sube! ¡Milagro, Montiel! ¡Qué belleza! Y ahora, ahora seguimos. Gracias, Cuervo. Genio, genio, maestro. Y ahora la belleza, que es increíble. ¡Y la batería se ríe, mi amor! ¡Y la palma de todos! ¡Un beso de los dos! ¡Clavia! ¡Hermosa, hermosa! ¡El vino por el sol! ¡Qué hermosa traerá! ¡Eso, tu propio brillo! ¡Qué amado desde las estrellas! ¡Y la batería se ríe, mi amor! ¡Ve, sube, sube, sube! ¡Y la batería se ríe, sube, sube! ¡Aquí, la batería se ríe, sube, sube! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡No hay peligrosos! ¡Y la vida son las personas! Es el poder más famoso de la Comisión, el señor, los senadores, Alberto, 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 Alberto. Alberto Arrachéa. Que no pueda poner el brazo. Alberto Arrachéa. ¡Vale, Alberto, Alberto! ¡Carmen! ¡Fuera, feroz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!